Rafael Dudamel en rueda de prensa, soy un responsable de este empate, es el arquero del Tolima Resultados, resúmenes y goles del primer partido de Deportes Tolima vs Deportivo Cali Hola, sean bienvenidos a esta Deport Cali News Bueno gente, empezamos con noticias y así Dudamel y la final, soy un responsable del empate, es el arquero del Tolima Lo que dijo Rafael Dudamel en rueda de prensa El equipo siempre propuso, jugó en campo contrario, hicimos un gran desgaste en el primer tiempo Nos alcanzó para concretar una sola opción, en el segundo tiempo también tuvimos una o dos opciones claras Su arquero intervino de manera brillante, si hay un responsable del empate es el arquero visitante Nosotros intentamos siempre controlar el partido jugando en campo rival, mantuviendo una atención correcta en el sistema defensivo En algunos momentos sentí que nos desesperábamos por querer llegar rápido y no intentábamos siempre por la parte central Cuando desde la amplitud nos dio resultado en el primer tiempo, si ellos tuvieron acciones claras, fueron por sus tracciones rápidas Que es su característica principal, son muy buenos allí pero nunca fueron efectivos Una pelota quieta les permitió meterse en la serie y bueno, las acciones a balón parado forman parte del juego Las sensaciones que me deja el partido son muy positivas por lo que fue el rendimiento de nuestro equipo Desde lo emocional el grupo está bien, fuerte, no podemos estar felices porque queríamos el triunfo Es una final de 180 minutos y apenas se descubrieron 90 en que nos dejan sensaciones muy positivas en nuestro análisis Ya lo miraremos y encontraremos los detalles para controlarlos de visitante Hoy lo más importante es descansar, recuperarnos anímicamente, el equipo está fuerte y convencido Esta ilusión no nos quita a nadie Allí iremos nuestra actitud a ver si es ser igual y si hay alguno que caracteriza a este Deportivo Cali En su personalidad como local visitante, oyemos que nunca vamos a cambiar Pues bueno gente, palabras de Dudamel después del empate 1x1 entre Deportivo Cali y Tolima Dieron que el gran responsable y también aplaudió fue el arquero del Tolima Que salvó dos claras opciones desde el Deportivo Cali que hubieran marcado la diferencia para el partido de vuelta Pero todo está abierto al partido de vuelta porque el Cali y el Tolima empataron 1x1 Y esperemos que el Cali en los noventamientos se quedara en Ibagué este miércoles 22 de diciembre Por hacer los goles necesarios para poder ser el campeón y por qué no tener la afición para la estrella de Navidad Empate en la primera final entre Deportivo Cali y Deportes Tolima La idea de la final empezó en este Deportivo Cali y el local empezó haciendo daño con un gol de Harold Presion En el primer tiempo, el empate llegó al inicio del segundo tiempo con un cazador para gollo de Gustavo Ramírez El visitante perdió a todo de sus defensores por laición Sergio Mosquera y Anderson Angulo Las relanchas se han ido al 21 de diciembre, quien gane será el campeón de la segunda estrella del 2021 Oles en Deportivo Cali y Deportes Tolima Harold Presion sobre el minuto 41 de abril marca, ahora aprovechando otra muy buena ubicación en el área Se vio favorecido de un rebote que dio el arquero Will Mancuesta tras el remate de Juan Camila en 1 Y fue letal definición precisa para el 1x0 Gustavo Ramírez anotó de cabeza la salida de un tiro de esquina Centro de Daniel Cataño y el paraguayo se adelantó la marca de Andrés Colorado para contactar la pelota en el primer palo Golazo La ficha técnica, el Deportivo Cali 3-1-1 contra el Deportivo Solima salió con Guillermo Amores, Juan Camilo Angulo Que fue cambiado por Juan Esteban Franco, Hernán Menos, Jorge Masiglia, Quim Velasco, Johan Valencia, Andrés Colorado John Vásquez que fue cambiado por Darwin Andrés, Harold Preciado, Teo Gutiérrez y Angel Olegio que fue cambiado por Daniel Luna El gol de Jaro Preciado fue en el minuto 42 Deportivo del mediano con Guima Cuesta, Harold Gómez, Julián Quiñones, Sergio Mosquera fue cambiado por Anderson Angulo Entró Wilmar Parra, Junior Hernández, Cristian Trujillo, Juan David Río, Daniel Cataño por Joandro Orozco, Omar Albornoz Luis Miranda por Andrés Topillán y Gustavo Ramírez El gol lo hizo Gustavo Ramírez al minuto 60 Entonces, que te puedo decir gente, el Cali lo intentó, sacó un empate muy valioso Pues, muy valioso para el visitante, pero para el local pues, hubiera querido la victoria Pero el arquero se lo impidió Hay que esperar a ver cómo en la devuelta pues, porque sabemos que Tolima guarda sus dos mejores jugadores A Caicedo y a Plata, ya veremos cómo el Cali va a suplentar eso Porque se dio un partido muy interesante en aumentamientos Porque también Tolima nunca definió un título en su casa Siempre definió por fuera, cuando le tocó en el Cali en el 2003 Definió de visitante, igual con Medellín, igual con Nacional, igual con Millos Entonces, todavía Tolima no sabe qué definir en su propuesta Y el Cali se debe definir, tanto de visitante como de local Y además, algo particular, Jaro Preciado igualó la marca de goles de Fernando Uribe con 12 Así que si Jaro Preciado de marcar un gol en Ibagué y con ese gol en el título del Cali Pues Jaro Preciado se convertirá en el goleador de este semestre con 13 goles Hasta ahora se ha empatado con Así que pues bueno gente, con eso concluimos noticias El día de hoy no olvides de como siempre like, comentar, suscribirse, suscribirse en todas mis redes sociales Los links los encuentro acá abajo en la parte de abajo en la sección de este video No olvides de como siempre la campanita para que YouTube te notifique cuando esté subiendo un video nuevo como este No olvides de suscribirte, compartir el canal con tus amigos Ahora sí, yo me despido por el día y nos encontramos en una próxima ocasión Adiós Síguenos en nuestras redes sociales para estar más atentos de las noticias del Deportivo Cali